En un sueño quedé atrapada ayer Ahí a la ciudad que me vio nacer Entre gritos y derrumbes no podía entender El silencio total que me despertó Hoy me aferro al recuerdo y abrazo el dolor Entre escombros, maderas, pedazos de papel De rodillas, en tinieblas, hay que correr sin entender Solo lágrimas, una foto que ya ni se ve Te levantarás, tierra de mi corazón Deja de temblar, el terremoto ya pasó Date cuenta que es momento de aprender Otro amanecer, aunque todo se cayó Hoy la fe y la esperanza son motivos de inspiración Me duele saber que estoy vivo y otros no Hay niños jugando en el cielo Hay padres que buscan consuelo Y aquí en la tierra, nuevo día para crecer Te levantarás, tierra de mi corazón Deja de temblar, el terremoto ya pasó Date cuenta que es momento de aprender Otro amanecer, aunque todo, todo, todo se cayó Se cayó Te levantarás, te voy a ver de pie Alma guerrera, alma guerrera, eres tú Te levantarás, te levantarás, tierra de mi corazón Deja de temblar, el terremoto ya pasó Date cuenta que es momento de aprender Otro amanecer, aunque todo, todo, todo se cayó Se cayó Otro amanecer vendrá Otro amanecer Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Gracias.